Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los paquetes de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted podrá encontrar un link a una versión más extendida, más profunda del análisis de la obra que vamos a tener el día de hoy, que es Balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén. Como siempre, recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos pasado por las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y ahora nos encontramos en la sexta unidad, Teatro y Poesía del Siglo XX. En un video anterior habíamos analizado Peso Ancestral de Alfonso Inestorni, así también Prendimiento Antoñito del Camborio Camino de Sevilla de Federico García Lorca, y ahora es el turno de Balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén. Esta obra es una composición poética. Está dividida en estrofas de rima variable que acaban con un mismo verso a manera de estribillo, como una canción. En este caso, Guillén, parte de las innovaciones de la poesía negra antillana, introduce elementos auditivos en esta obra que abordan el mestizaje, es decir, la herencia ancestral. ¿Y quién era Nicolás Guillén? Estamos hablando de un poeta cubano, una de las figuras más influyentes de la poesía negra antillana, una obra fuertemente influenciada por el postmodernismo, al igual como miramos en su momento con Storni. También las corrientes vanguardistas del siglo XX fueron parte de la influencia de la obra de este autor cubano. A través de estas mezclas, Guillén combina la tradición lírica española con ritmos y temas africanos y anfroantianos, que es un poco, esto es lo que genera un poco la musicalidad, la cadencia, el ritmo de esta identidad afrocubana vinculada con la lucha y también experimenta con nuevas formas y estilos que permiten incorporar folclor y ritmos africanos, como el son cubano. Este poema en particular explora la herencia cultural y esa herencia mixta, ese legado del mestizaje de Cuba. Aquí se contrasta la historia de opresión que sufren los africanos esclavizados y por otro lado los conquistadores, los colonizadores españoles. De alguna manera el poema celebra la diversidad cultural y genera una síntesis de esta herencia doble de la identidad cubana mestiza. Como recurso literario, se embala a los dos abuelos, tenemos la anáfora, la repetición. Recordemos que este es un poema que juega mucho con la musicalidad, con la lógica de la cadencia, del ritmo, del son cubano y por eso no es extraño que encontremos estas repeticiones. ¿Qué de barcos? ¿Qué de barcos? ¿Qué de negros? Este tipo de repetición y anáfora genera esa cadencia y musicalidad que lo vincula con ese son. También tenemos el simbolismo, el aspecto del barco, del esclavo, el sufrimiento y tal, reflejado en diferentes elementos del poema. La literación, que también está muy vinculado con el ritmo y la musicalidad. La gradación, que también genera imágenes y contrastes fuertes. El estribillo, que de barcos, que de barcos, de nuevo, esa lógica de la canción del estribillo está presente. El aparte, que de alguna manera, que nos recuerda de verdad a una obra de teatro, pero que en este caso está hablando de los pensamientos y los sentimientos de sus abuelos. El paralelismo, que genera esa estructura repetida de la vida de estos dos abuelos, que va contrastando como uno sufre su vida de esclavo y el otro es un conquistador. Y también la antítesis que se genera entre el abuelo negro y el abuelo blanco. Como características literarias, tenemos también tres fuentes, como hemos mencionado anteriormente, tanto la vanguardia como el postmodernismo, como la poesía negra antillana. Del lado de la vanguardia, tenemos imágenes surrealistas que evocan un sentido onírico, un sentido irreal, básicamente a través de imágenes que crean esta atmósfera casi de sueño en ciertos momentos con las identidades de los abuelos, como cuando habla de que están detrás de él y tal, las siluetas, las sombras. El ritmo y la musicalidad, que está repetido, también es propio de la poesía vanguardista. El lenguaje coloquial, elementos de cultura popular, que también están presentes, así como imágenes contrapuestas, la juxtaposición de imágenes y la repetición y el paralelismo. Todo esto también forma parte de la vanguardia. Dentro del postmodernismo tenemos la desilusión y crítica social, a través de toda esta lógica de exponer la vida sufrida del abuelo esclavo. La hibridación cultural, esa mezcla de influencias que también está presente es parte de la posmodernidad. Y la poesía negra antillana, muy caracterizada por el ritmo y la musicalidad, la temática y la identidad del mestizaje, obviamente con esta exploración de la identidad afroantillana, la reivindicación de la herencia africana y, finalmente, obvio, el uso de la oralidad. Todo esto vinculado con las repeticiones y los cantos. Dentro de lo que es contexto histórico, estamos hablando de que es un poema enmarcado en la década de 1930. Cuba estaba todavía saliendo de la era de la república neocolonial, caracterizado por la intervención de Estados Unidos, también influencia de las compañías azucareras y la crisis económica mundial de 1929. Ahora, particularmente en las primeras décadas del siglo XX, había un movimiento cultural conocido como negrismo que celebraba la herencia africana. Y esto es un poco lo que genera en el poema de Guillén un texto fuertemente representativo de este movimiento, que busca visibilizar y dignificar las raíces africanas presentes en la isla del Caribe, en contraposición con narrativas dominantes, básicamente vinculadas con la herencia europea. Bala de los dos abuelos, en este sentido, refleja el contexto racial y social en Cuba de la primera mitad del siglo XX, abordando el legado colonial. Finalmente, como tema AP, tenemos sociedades en contacto, obvia convivencia en el mestizaje de distintas culturas, la figura de los abuelos, el hablante poético, que es hijo de estas dos vertientes, de estas dos herencias, y ese acto simbólico de abrazarse al final, que básicamente comunica una reconciliación entre las culturas, el tiempo y el espacio, con la conciencia histórica que nos hace el poema, cómo conecta con el pasado colonial, y también las referencias históricas, los barcos, las plantaciones, los espacios compartidos de los abuelos, evoca la geografía de la colonización y también la diáspora africana. Y finalmente, las relaciones interpersonales que están presentes en el poema entre el abuelo negro y el abuelo blanco, que el poeta hace que se abracen, hace que se comuniquen, hace que se vinculen, encarnados al final, en su propia herencia de mestizaje, lo que genera la posibilidad de unión. Pues hasta acá ha sido nuestro análisis de balada de los dos abuelos. Como siempre les recordamos que nos pueden visitar en la tienda de Cultura Literaria en la plataforma de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar estas presentaciones de análisis express, también las completas con todos los recursos vinculados que sirven tanto para docentes como para estudiantes que llevan el curso. Por su atención, como siempre, muchas gracias. 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 Gracias.